Es una época muy difícil para los adolescentes y para los padres de hijos adolescentes. Los chicos piensan que como la gran mayoría de sus compañeros y pares están en plena ebullición sexual, no solamente con las ideas, sino también en la práctica, muchas veces, así como no queriendo, hablan con los padres del tema, como pidiendo apoyo o como pidiendo permiso, pero como advirtiendo. Vamos a comenzar a tener actividad sexual con el novio, con la persona que está al lado, con el compañero. Y los padres muchas veces no saben qué hacer. A veces los padres mismos les dan a los hijos mensajes contradictorios que los confunden, porque los padres mismos no saben qué hacer comparando las actitudes de la moda actual con lo que ellos vivieron. Y a veces les parece hasta bueno que los chicos ejerzan libremente su sexualidad, estoy hablando de los adolescentes, para que no sean reprimidos como lo fueron ellos en su época. Pero bueno, hay que tener cuidado también. No todos los padres han vivido vidas equivocadas y tampoco es cuestión de que esta época sea una época de total rebeldía en contra de lo que pasó antes, porque a veces las revoluciones se van por demás. Y quedan corazones rotos, quedan enfermedades de transmisión sexual, quedan disfunciones sexuales, sí señora, señor, quedan disfunciones sexuales en chicos y chicas muy jovencitos que no deberían tenerlas. Y lo que es peor, no atribuyen la disfunción sexual al estrés o al haber tenido un contacto íntimo con alguien que apenas conocen que es realmente la causa, sino que piensan que están en presencia de una enfermedad fisiológica o anatómica y que deben ir a una consulta y recibir medicamentos, lo cual pasa muchas veces porque lamentablemente existen diagnósticos equivocados y existen también profesionales que no aciertan exactamente con la situación. Entonces, lo ideal es que los padres piensen que no hay obligación de que los chicos debuten sexualmente a una edad determinada porque sus pares lo han hecho. Y también tienen que saber algo muy importante y es que tener química con otra persona no es garantía de que sea una buena elección de pareja. Gracias. 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 Gracias.